¿Qué le ha pasado a Novas Djokovic contra Yannick Sinner? ¿Estamos ante el final de su reinado en el Open de Australia? Si queréis saberlo, quedaos aquí, en The Tennis Show. Antes que nada, os quiero enseñar un audio que le mandé ayer a un amigo por la noche sobre el partido entre Sinner y Djokovic. Es a las 12 y media de la noche. Ha sido noche larga, así que fijaos lo que comentaba yo antes del partido. No sé, tío. Tengo la cosa de que... O sea, no es que crea que le gana, pero pienso que si Sinner, como terminó el año pasado, sigue así y realmente está dando ese paso de calidad más, le tiene que ganar a Djokovic sí o sí. O sea, es lo que pienso. Si no le gana a Djokovic Sinner, me habrá demostrado que me ha dado el paso de calidad. Entonces, personalmente, creo que le va a ganar. ¿En qué? ¿En 4 o en 5? No sé. Fijaos. Fijaos lo que decía ayer o lo que pensaba. Que, como terminó el año pasado Sinner, me daba la sensación de que si realmente había dado ese paso de calidad de realmente luchar por todo, por Gran Slam número 1 y todo lo que se supone que estaba destinado a hacer desde hace mucho tiempo, tenía que ser ahora, tenía que ser en este partido ante Novak Djokovic. Y creo que hoy lo ha demostrado. La realidad previa al partido de Sinner y Djokovic era que Novak partía como favorito. Estamos en el Open de Australia, es su jardín de casa, donde ha ganado 10 títulos, donde llevaba 33 victorias consecutivas. Donde llevaba 4 títulos consecutivos, donde más éxito ha tenido en toda su carrera. Y obviamente partía como favorito. Es cierto que Sinner venía jugando muy bien. No le había plantado cara a nadie y ganando con mucha solvencia. Pero, como digo, Novak partía como favorito. Ahora bien, en el primer y segundo set hemos podido ver que Novak no estaba. No estaba al 100% o no ha sabido estar al 100%. Porque hemos visto a un Sinner dominante de principio a fin. O sea, el partido ha sido un 3-1, pero podría haber terminado en 3 sets fácilmente. Recordemos que en el tercer set ha tenido bola de partido y tenía un 5-4 en el tiebreak con su saque. Sin embargo, Novak ha tirado un poco de épica y ha conseguido remontar ese set y ese marcador asverso y esa bola de partido. Pero le ha pasado igual que Alcaraz, yo creo. O sea, veo mucha similitud en el partido de Alcaraz-Everest y en el de Djokovic-Sinner. Los favoritos a priori no se han encontrado en ningún momento. Ha habido un momento de épica en el que parecía que se estaban reenganchando al partido. Pero en el cuarto set vimos tanto en el de Alcaraz como Djokovic que no estaban. No estaban para nada. Y para que veáis aún más la dominancia de Sinner en este partido, hay un dato que me parece demoledor. Algo que no habíamos visto en toda la carrera de Novak Djokovic. Y ahora os explico por qué, aunque digan que sí. Y es que no ha tenido ninguna sola bola de break. Ninguna. En 4 sets. En el Open de Australia, Novak Djokovic no ha tenido ni una bola de break contra Jannick Sinner. Es algo escandaloso. Y he visto el dato de que el anterior partido donde no había tenido ninguna bola de break es contra Thomas Berdich en Wimbledon. Vemos aquí que fue en 2017. 2017 en un partido que, como vemos, el dato pone que perdió 7-6 y 2-0 y retirada de Djokovic. Retirada de Novak Djokovic. O sea, que fue un partido no completo. O sea, no tuvo bola de break en un set y un cuarto. Esto ha sido un partido completo a 4 sets y ninguna bola de break. O sea, creo que es un dato que refleja cómo ha estado de bien Jannick Sinner y cómo ha estado de mal Novak Djokovic. Y las declaraciones de Novak Djokovic reflejan el mal partido y el poco nivel que ha demostrado hoy en esta semifinal ante el italiano. Diciendo que Sinner le superó completamente. Que no recuerda un partido en el que jugase tan mal de gran slam en su carrera prácticamente o al menos que pueda recordar. O sea, fijaos hasta qué punto llega Novak Djokovic. Y obviamente es un reflejo de lo que ha sido el partido. Estas declaraciones son el partido. Un Novak Djokovic que ha jugado muy mal, no ha tenido mucho nivel y ocurre obviamente, lo que pasa que es raro verlo en Djokovic. Y un Sinner muy bueno como ya he comentado. Pero la realidad ha sido esa. Que Novak ha bajado el nivel una barbaridad. Ahora bien, se comenta, al igual que se comentó y comenté en Wimbledon, que esta derrota puede suponer un cambio de era en el mundo del tenis. En el que Novak Djokovic a lo mejor no va a estar dominando todo el año y todo el circuito. Y sinceramente no sé o no me voy a arriesgar a decir que hay un cambio de era. Pero sí quiero señalar diferencias entre la derrota en Wimbledon y la derrota en este Open de Australia. Y es que la realidad es que el partido de Wimbledon fue un partido de Karo Cruz. Un partido en el que tirabas la moneda y o bien gana Alcaraz o bien gana Djokovic. Recordemos esa derecha volea que tuvo que tira a la red y no deja votar. Y creo que cambió el partido, ese punto. Entonces fue a Karo Cruz. Pero este partido ha sido diferente. En este partido realmente he visto a un Novak Djokovic derrotado. Un Novak Djokovic que no era capaz de revertir una situación. Algo que si me pongo a pensar no recuerdo un momento así. Y hemos visto a un Sinner que ya demostró el año pasado a final de temporada. Que como he dicho al principio del vídeo. Ese paso de calidad para apuntar a lo más alto lo ha dado. Y realmente lo ha demostrado hoy. Creo que esto era una prueba de fuego para Sinner. Y la ha superado con creces. Entonces, cambio de era con este partido. No sé si cambio de era. Pero sí que es cierto que me ha sentado de manera diferente. Me ha sentado de manera diferente en el sentido de que. Realmente he visto algo más vulnerable a Djokovic. De lo que por ejemplo lo vi en Wimbledon. Que no se vio vulnerabilidad aún perdiendo. Se vio un partido que pudo ganar cualquiera. Pero aquí sí que es cierto que se ha visto superado. En un torneo que ha dominado toda su carrera. Y en el que se sentía tan cómodo. Entonces, ¿puede ser este el inicio de un cambio de paradigma en el mundo del tenis? Yo diría que puede ser. Ya lo dije la última vez. Me equivoqué. Pero diría que puede ser. No lo sé. Lo dejo ahí. Y ya vosotros me ponéis en comentarios qué pensáis. También es cierto que me ha dado un poco de pena, entre comillas. Ver un partido así por parte de Sinner Djokovic. Es decir, esperaba el partido de la jornada, el partido de semifinales. Y sí que es cierto que no nos ha dado esa emoción debido al bajo nivel de Novak. Pero al final, esto es tenis y puede ocurrir que haya días que tienes partidazos y haya días que no tienes partidazos. Pero es cierto que para el hype que tenía en el partido este de semifinales, ha sido un partido un poco regular. Regular, podríamos decir. Hemos visto a un Sinner muy bien, muy cómodo y a un Novak muy incómodo y muy apático. Entonces sí que es cierto que me ha decepcionado como tal. Pero como digo, esto es tenis y puede pasar cualquier día que incluso el mejor tenista de la historia no esté. No esté en pista. Y ya para finalizar, comentar algo breve sobre Janik Sinner. Y es cierto que hemos visto a un Sinner que con dos años más que Alcaraz no ha logrado tanto. Ni se le ha acercado, podríamos decir. Dos grandes lans y número uno y Sinner no ha aparecido por ahí. Pero es cierto que Sinner parece esa clase de persona, jugador, que va poco a poco. Que va paso a paso. Y creo que lo está demostrando y mucho, alcanzando una madurez tenística y mental muy importante. Y es lo que está haciendo que ahora esté viendo todos los frutos que ha ido sembrando antes. Que ha ido sembrando años atrás. En los que veíamos que Sinner no lograba dar ese paso de calidad que ya he comentado antes. No lograba dar ese paso de calidad. Perdía en Grand Slam, perdía en rondas tempranas. No ganaba Master 1000. Y parece que al haber ido tan poco a poco no iba a llegar nunca. No iba a llegar nunca a una final de Grand Slam, a ganar un Master 1000. No iba a llegar. Pero creo que el hecho de que poquito a poco haya ido sin quemar etapas, paso a paso, como digo. Ha hecho que Sinner esté donde está hoy y se le vea un jugador muy sólido, muy fuerte. Y quién sabe lo que pasará de aquí a final de temporada donde puede estar Yannick Sinner. Pero bueno, está ya en la final. Espera a MFD o es veré que va ganando el alemán. 12-0. Lo estoy viendo ahí con el rabillo del ojo de vez en cuando, cuando paro de grabar. Y sea quien sea, creo que va a ser una final muy abierta. Ya la comentaré y haré análisis. Pero final muy abierta, aunque sí que es cierto que después de lo que ha hecho hoy, Sinner parte como favorito. Pero bueno, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dejad un like, suscribíos. Ponme en los comentarios qué pensáis de esta derrota de Djokovic, del juego de Sinner. De quién puede llegar a ganar el Open de Australia. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos. Aquí, en The Tennis Show. ¡Suscríbete al canal!